¿Dónde está el recuento detenido? Ya en la mañana nos explicó un poco la situación de esa investigación, pero a esta hora ¿qué nos puede informar? El recuento general de los acontecimientos de este despliegue operativo que hizo hoy Jota con Fiscalía y con el Ministerio de Seguridad Pública nos habla de 23 allanamientos simultáneos que ejecutamos a partir de las 4 de la mañana, de 13 detenidos en este momento, de la incautación de droga que estaba destinado al tráfico nacional, armas de fuego, dinero en efectivo, aparatos telefónicos que sirven para completar la investigación y en general de un proceso muy exitoso de trabajo desarrollado por la Policía Judicial. Como les señalaba, es muy importante para nosotros el despliegue operativo en virtud de que Limón en este momento exige y necesita presencia de la policía para generar aplicación de la ley e intentar apaciguar un poco la situación de conflicto que estamos percibiendo en la zona. Eso ha provocado pues entonces una unión estratégica de esfuerzos entre hoy Jota, Ministerio Público y Fuerza Pública para efectos de poder tener un equipo de trabajo fuerte en el lugar que se visualiza y materializa por lo menos el día de hoy con esta operación que aún está en desarrollo, que todavía no ha concluido y que pretende además la detención de por lo menos 7 sujetos más. Es importante destacar que precisamente en este sitio donde estamos, que es en el sector de Cieneguita, tenemos detenido al líder de la organización que es un sujeto de apellido Dobrosky Rojas, probablemente le vamos a decomisar varias lanchas que de acuerdo con la investigación han sido utilizadas para traficar con marihuana desde Jamaica, vamos a coordinar con la fiscalía efectos de tratar de hacer alguna incautación o trasladar o devolver al dominio del Estado el área donde se hizo la detención, toda vez que es un sitio que facilita y permite el ingreso de sustancias prohibidas a nuestro país. Estamos todavía pendientes de la detención de un sujeto de apellido Hernández Fernández, que es conocido como Ratón, sin embargo ya estamos pronto a su ubicación de acuerdo con los datos que tiene la Policía Judicial y aún continuamos desarrollando actividad operativa en Guapiles, en Siquirres y en Matina, que con el paso de las horas va a ir consolidándose hasta ir terminando con el trabajo. Esperamos que a mediados, como a mediodía, vayamos terminando con los reportes para ir trasladándolos a la fiscalía a efecto de que a las personas se les imputen cargos y posteriormente se resuelva la situación jurídica por parte de los jueces actuantes. Don Walter, si usted nos puede hablar un poco sobre el cargo como líder que ejercía este sujeto que ya tienen acá y tal vez el perfil de él. Este sujeto ya tiene una situación antecedente de carácter policial que está pendiente de juicio desde el 2013 y que lo relaciona con el decomiso de 137 millones de colones en efectivo que de acuerdo con la investigación que en aquel momento se efectuó provenían del tráfico de drogas. Durante estos últimos meses él fue citado para comparecer a juicio, sin embargo, por circunstancias de orden procesal, la audiencia no se realizó. Este sujeto se camufla al amparo de una actividad pesquera que no existe, que no funciona y que no es patente, tanto así que en este lugar donde acabamos de hacer el decomiso no hay indicio alguno de que se dedique a esa actividad. Sin embargo, sí hemos ubicado, localizado y probablemente decomisado una gran cantidad de lanchas, motores de alto nivel y de fuerte impacto que permiten que estas lanchas se desplacen a alta velocidad y que probablemente hayan sido utilizadas para traficar con marihuana desde Jamaica. Desde este centro, que es el lugar donde estamos conversando, pues además se giraban instrucciones al resto de los miembros de la organización, me refiero en particular a quienes regentaban actividad de distribución de drogas en Matina y Guápires y este es el lugar donde además se almacenaban las sustancias ilegales. En este sitio confluían todos los sujetos de la banda, el organismo de investigación judicial los localizó en este sitio y desde este lugar se giraban órdenes, instrucciones y directrices para que la organización trabajara de manera ordenada y puntual. Don Walter, ¿qué nos puede decir de las supuestas extorsiones de esta banda también? En los últimos tiempos esta organización, además del sicariato al que se venía dedicando, dado que nosotros lo tenemos involucrado con varios homicidios que van a formar parte también del expediente judicial, se había decidido por dirigirse a comerciantes de algunas zonas, en particular a Matina y Guápires, a extorsionarlos, a presionarlos y a solicitar el pago de una especie de tributo para protegerlos o evitar que les sucediera algún mal que ellos mismos iban a infringir. Eso significa que para nosotros es muy importante la presencia, la detención y su traslado a celdas a efectos de que la ley se aplique y podamos evitar que este tipo de manifestaciones, que son sumamente peligrosas, puedan crecer y afectar a la sociedad costarricense. ¿Dos Walter, ¿se sabe cuánto era ese tributo que le cobraban a los comerciantes? Son datos que aún nos faltan por compilar porque las denuncias de los comerciantes no son sencillas, no han aflorado de la manera que nosotros quisiéramos, precisamente porque hay temor, porque esta organización es violenta, porque se les relaciona con posesión de armas de fuego, porque realizan actividades sicariales y porque, en definitiva, amenazan de manera muy fuerte a quienes, de alguna manera, ellos pretenden quitarles dinero. ¿Usted en la mañana nos había explicado un poco que la estructura estaba vendida por este sujeto que es detenido acá y luego tenía dos mandos medios de muerte? Efectivamente, ellos tenían un mando medio en el sector de Matina, que es una persona de apellido Campos, conocido como Bebé, que está vinculado con homicidios y con actividades de sicariato, además de tráfico de drogas, y otro sujeto de apellido Bermúdez, Benez Bermúdez, en el sector de Huápiles. Estas dos personas son estructuras criminales que en esos cantones realizaban actividades de venta de drogas, de amenaza, de extorsión, de posesión de armas de fuego, de asociación ilícita, y dependían en gran medida del suministro de drogas que se hacía desde acá, de Limón, y de las órdenes que se giraban desde este sitio también. ¿Las órdenes desde acá las giraban tanto Dourosky como Ratón? En efecto, ambos, y sobre todo en los últimos meses, porque esta persona que usted menciona, que es de apellido Fernández Hernández, pues salió recientemente de la cárcel y se incorporó a esta estructura criminal, desplazó a algunas otras personas que ocupaban su cargo anteriormente, y asumió un liderato fuerte en la zona de Limón. A la organización se le vincula con al menos tres crímenes, o cuatro, me parece que usted mencionaba en la mañana. ¿Esos crímenes eran ordenados por Dourosky o había posibilidad de que Campos fuese el que diera los órdenes de ejecutar a las autoridades? En general, lo que se coordinaba desde Limón era el tráfico de drogas, su distribución, su precio, su entrega, su almacenamiento. El tema relacionado con los homicidios surgía como una consecuencia de las actividades de las propias bandas cantonales, y eso significa que no necesariamente se emitía la ordenanza desde Limón. ¿Hay un estimado, don Walter, de lo que podría generar en cuanto a ingresos económicos es un poco difícil? Ya como le señalo, hace aproximadamente siete años ya se le había decomisado a Dourosky 137 millones de colones en efectivo. Vemos que tiene bastantes bienes de fortuna. En este momento incluso le estamos allanando también una finca o una propiedad importante en Puerto Viejo, en Limón, y obviamente hay una generación importante de fondos y un incremento patrimonial que también tendrá que ser estudiado para efectos de consolidar aún más el caso. ¿La mujer que se destina en San Ramón está vinculada solo con el crimen del extranjero o era parte de la organización tanto para actividades de narcotráfico como sicariato? Esencialmente con el crimen de la persona de nacionalidad estadounidense de apellido Cook y él ya lo que tenía era una vinculación sentimental con Campos, que es el sujeto conocido como bebé, y entonces la ubicamos y la imputación probablemente solo va en esa línea relacionada con el homicidio. Don Walter, ¿el homicidio del estadounidense habría sido ordenado por bebé? Es un caso diferente. Estas personas y estas agrupaciones asumen decisiones no necesariamente tan congruentes con la actividad principal y al parecer lo que querían era obtener una ventaja patrimonial, un provecho económico y al percatarse de que esta persona vivía sola en nuestro país, que no tenía familiares cercanos, que no había personas que preguntaran por él de manera constante, pues vieron una víctima de fácil acceso que además tenía disposición de fondos y que les podía permitir hacerse algún dinero al amparo del homicidio, que esa es la hipótesis que estamos manejando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.